El pueblo revolucionario de Venezuela, en cumplimiento a instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nos encontramos en el municipio Freite, que corresponde al estado Anzuategui, donde nos encontramos acá todos los organismos de seguridad procediendo al despliegue del dispositivo Navidad Segura 2016. Me acompaña en esta oportunidad el ingeniero Erwin Hernández, quien es el gerente del bloque Ayacucho, el alcalde del municipio Simón Rodríguez, el doctor Jesús Figuera, e igualmente se encuentra acá el abogado Pedro Martínez, quien también es el alcalde del municipio Guanipa. Para este operativo, nosotros estamos desplegando 1.480 efectivos militares y policiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al igual que los organismos de seguridad del estado. Para ello, contamos con 32 puntos de control fijos y móviles, 48 vehículos y 52 motos. Estos vehículos y este personal van a intervenir en los 55.314 kilómetros que comprende nuestra faja petrolífera de Lorinoco, a lo largo y ancho de los cuatro bloques. Para ello, igualmente, vamos a prestar la seguridad en todo lo que es la ruta de la troncal 12 y 16 del estado Anzuategui y de todo lo que es el norte del estado Bolívar, con la finalidad también de brindar seguridad a todos aquellos turistas que vienen de la República de Brasil y que hacen vida en los centros turísticos del estado Anzuategui y del estado Nueva Esparta. Para ello, dejo con ustedes al alcalde Jesús Figuera. Sí, efectivamente, gracias mi general. Nosotros desde acá, desde la Plaza Hugo Chávez de Santomé, municipio de Freites, nos encontramos pues la unión de todos los cuerpos de seguridad y ponemos a la disposición de este despliegue 206 efectivos de la policía municipal. También estamos colocando 22 unidades para el despliegue y 18 motos. Con ello, estamos contribuyendo a lo que es la seguridad de todas las fajas petrolíferas de Orinoco, pero también nosotros con el municipio de Guaníper, el municipio de Freites y el municipio de Simón Rodríguez, estamos poniendo una alta potencial de efectivos que, por supuesto, van en ara de fortalecer todo el sistema de seguridad en nuestra faja y especialmente en estos municipios. Vamos con toda la fuerza. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido muy certero y nos ha dado instrucciones claras y precisas para llevar a cabo este dispositivo y nosotros, como instrumento del Poder Popular, como alcalde de los municipios, nos ponemos al frente para también coadyuvar y colaborar a lo que es el tema de la seguridad en toda la faja petrolífera de Orinoco. Bueno, efectivamente, pues vamos a dar inicio a este despliegue ahorita. Es de hacer notar que aquí contamos con los funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la policía de los estados Anzuategui, Monagas y Huarico, de las policías municipales que hacen vida a lo largo de los municipios que conforman estos 55.314 kilómetros cuadrados de nuestra faja petrolífera de Orinoco, y además de ello, de los organismos tales como SAIME, ONA, Prevención del Delito, que son quienes van a realizar todas las actividades inherentes a la seguridad. Esta parte de las operaciones de seguridad van más que todo arraigadas a los templos religiosos, campos residenciales de nuestra empresa PDVSA, áreas de taladros, macoyas y todos aquellos elementos que sirven de seguridad para nuestra masa trabajadora de nuestra PDVSA y también en las áreas residenciales de nuestros trabajadores, así como del pueblo que hace vida en todos estos municipios de la faja petrolífera de Orinoco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!